Hola amigos y amigas, espero que hoy sea una buena noche para ustedes, porque hoy les voy a contar una creepypasta que les va a poner los pelos de punta. Espero que la disfruten, es nada más y nada menos que la creepypasta de Suicide Mouse. Ahora sí, vamos a comenzar. Todos conocemos a Mickey Mouse, muchos lo conocimos como los abuelitos o los papás. Pero qué tal se les digo que Mickey tiene un lado oscuro, igual que todos. Minnie se divorció con Mickey en esta creepypasta y perdió a sus amigos Donald y Goofy, así que el pobre ratoncito se quedó solo. Pero eso no iba a dejar que iba a sonreír. Pero una letal jeringa se la inyectó y se hizo diabólico, teniendo una forma muy, muy aterradora, llamándose Suicide Mouse, aterrando a este personaje. Nos denla una de las creepypastas. Mickey cae al piso, tirando la letal jeringa y se va al otro mundo. De otra forma.